A estas horas de la mañana se viene llevando una diligencia de desalojo, exactamente en el que vamos a Martín, la cuadra 7, donde dentro de este establecimiento funcionaban estas famosas chinganas. Han sido retiradas todas las pertenencias de este lugar, como ustedes pueden apreciar, entre sillas, mesas, frigobares, cajas de cerveza, cajas de gaseosa y todo ello de estos establecimientos, el cual estaría funcionando, en su debido momento ha funcionado como chinganas. Son exactamente la cuadra 371, la cual se ha procedido con este desalojo desde muy tempranas horas de la mañana y también se viene destruyendo parte de la fachada, el techado de estos establecimientos. Ante la presencia de vecinos y efectivos de la policía se ha dado cumplimiento a esta orden de desalojo. Como ustedes pueden observar, vamos a tratar de abrirlo. Se vienen retirando los efectivos del orden de la Policía Nacional del Perú, antimotines, luego pues que se haya resguardado esta diligencia de desalojo. Según la información que tenemos, los encargados de estas chinganas habrían tratado de estar tomando posesión de estos tres locales y el día de hoy, pues a través de una ordenanza judicial, se ha procedido con el desalojo de estas famosas chinganas. Exactamente es una de ellas la que se encuentra al frontis del Cementerio General de Huancayo.